Con todo gusto, señor Presidente. Señores Secretarios, Junta Directiva, Honorable Asamblea Legislativa presente. Mario Antonio Ponce López, en mi calidad de Diputado de la Asamblea Legislativa, siendo el Presidente de la misma, a ustedes con todo respeto expongo. Romano 1. Que dé conformidad a lo establecido en el artículo 84 de las disposiciones generales del presupuesto, las oficinas públicas atenderán en despacho ordinario de lunes a viernes en horario de las 8 a las 16 horas. Romano 2. Que la actual situación climática generada por la tormenta tropical Amanda ha provocado diversos daños en infraestructura física, tales como viviendas, oficinas, escuelas, carreteras, calles, puentes y otros que requerirán para su rehabilitación contar con el tiempo adecuado en la medida que la situación climática lo permita. Romano 3. Que tales circunstancias tendrán como consecuencia el que muchos servidores públicos se verán imposibilitados de asistir a sus lugares de trabajo, por lo que es procedente adoptar disposiciones legales que les permitan afrontar tal situación. Romano 4. Que derivado de lo señalado en el considerando anterior y a efecto de que respetan los derechos de los administrados y dotar de certezas jurídicas los procesos judiciales y administrativos es procedente suspender los plazos en dichos procesos. Romano 5. Que en atención a la situación planteada y en vista que los plazos y términos siguen corriendo en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, no obstante que actos o diligencias podrían no realizarse y llegar al vencimiento de los plazos, como es el caso de la detención provisional, cuyo límite, según el artículo 8 del Código Procesal Penal, es de 24 meses, o la preclusión de derechos por no haberse ejercido en los plazos determinados en otras materias, debiendo emitir la disposición que permita se superen los inconvenientes señalados y no afectar derechos o garantías fundamentales suspendiendo los referidos plazos. Con base a lo anterior y con base a las facultades que me otorga el artículo 133, numeral 1 de la Constitución, con todo respeto, pido, se admita el decreto legislativo por las razones antes relacionadas San Salvador, 31 de mayo de 2020. Y tiene la firma del diputado presidente Mario Ponce. La lectura al proyecto de decreto, por favor. Augusto. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano I, que dé conformidad a lo establecido en el artículo 84 de las disposiciones generales del presupuesto, las oficinas públicas atenderán en despacho ordinario, de lunes a viernes, en horario de las 8 a las 16 horas, Romano II. Que la actual situación climática generada por la tormenta tropical Amanda ha provocado diversos daños en infraestructura física, tales como viviendas, oficinas, escuelas, carreteras, calles, puentes y otros, que requerirán para su rehabilitación contar con el tiempo adecuado en la medida que la situación climática lo permita. Romano III. Que tales circunstancias tendrán como consecuencia el que muchos servidores públicos se verán imposibilitados de asistir a sus lugares de trabajo, por lo que es procedente adoptar disposiciones legales que les permitan afrontar tal situación. Romano IV. Que derivado de lo señalado en el considerado anterior y a efecto de que se respeten los derechos de los administrados y dotar de certeza jurídica los procesos judiciales y administrativos, es procedente suspender los plazos en dichos procesos. Romano V. Que en atención a la situación planteada y en vista que los plazos y términos siguen corriendo, en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, no obstante, que actos o diligencias podrían no realizarse y llegar al vencimiento de plazos, como es el caso de la detención provisional, cuyo límite, según el artículo 8 del Código Provisional, es de 24 meses, por la preclusión de derechos por no haberse ejercido en los plazos determinados en otras materias, debiéndose emitir las disposiciones que permitan que se superen los inconvenientes señalados y no afectar derechos o garantías fundamentales, suspendiendo los referidos plazos. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados, decreta artículo 1, no obstante, lo dispuesto en el artículo 84 de las disposiciones generales del presupuesto, suspéndose por un plazo de 10 días la obligación prevista en dicha disposición legal, dicha disposición legal, queda habilitada la administración pública para suspender las labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal, siempre que por la naturaleza el servicio que se presta en cada institución no se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar las consecuencias de la situación climática. Los empleados públicos tendrán la remuneración ordinaria correspondiente durante el tiempo que dure la suspensión. Para los efectos de este decreto se consideran vitales en los servicios de asistencia de salud, protección civil y seguridad pública. Los jefes de unidades primarias y secundarias de organización deberán presentarse a sus labores y podrán llamar a los empleados de sus dependencias a fin de que presten servicios que se consideren estrictamente necesarios mencionados en el inciso anterior, los cuales serán con el mínimo de personal necesario de manera alterna y de ser posible por turnos guardando las medidas de protección y seguridad ocupacional. No estarán obligados a presentarse los empleados que sean mayores de 60 años de edad o que padezcan de enfermedades crónicas, tales como diabetes, hipertensión o enfermedades inmunodepresoras, mujeres embarazadas o lactantes. Artículo 2. Suspéndase durante la vigencia de este decreto los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren. Asimismo, suspéndase el plazo y celebración de audiencias de la jurisdicción penal común y jurisdicciones especializadas en materia penal, aplicándose también a las audiencias que se celebran en sede administrativa, inclusive aquellas programadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Quedan excluidos de esta disposición los plazos previstos por la Constitución de la República para la detención administrativa, el término de inquirir y, consecuentemente, las audiencias derivadas de este último, así como lo relativo a las medidas de protección en materia de violencia intrafamiliar y las facultades previstas en los artículos 35 y 45 de la ley penitenciaria, así como los procesos a que se refiere la ley de procedimientos constitucionales, artículo 3. El presente entrará en vigencia desde esta fecha previa publicación en el diario oficial y sus efectos cesarán el día 10 de junio del corriente año. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 10 del mes del año 2020. Leída la pieza y el proyecto de crédito yo presento.